Hola amigos nuevamente, tu brujo Marcos de León, la solución a tus problemas en el amor, la pasión, rebeldía, venganza, alejamientos, amarres, eternos, los mejores amarres que hace tu brujo Marcos de León. Amigos, no tengo cabida para que las personas sigan sufriendo, yo tengo la solución, un minuto de su tiempo, contactándome a mi, la consulta no vale nada, soy colombiano, 100% colombiano, amigo, en mis redes sociales, en Twitter, Youtube, en mis videos consigue los números telefónicos, en Facebook, escríbanme amigo, yo tengo la solución, ustedes únicamente explorem. Bien, para yo ayudarles con mi sabiduría, con mis poderes, la solución que tienen ustedes, que quieren ustedes, soy tu brujo Marcos de León, deja el miedo y cambia tu vida.